Sobre Cancerbero Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Este rapero venezolano lamentablemente ya no está entre nosotros Pero que dejó un gran legado y creo que su música trasciende y trascederá siempre Diré por qué Cancerbero a mi opinión fue mucho más que un artista Mucho más que un rapero convencional Hoy día sale mucha gente, mucho jovencito más que todo que cree que el mundo del rap es algo muy simple Y en general podría uno pensar que sí, no oye mira de pronto no importa tener un super beat ahí para que suene potente Sino que lo que importa es una buena letra y digamos una buena voz y ya tienes el rap Por eso la gran mayoría de personas que inician en esto fracasan Porque creen que balón y amor riman con pasión y corazón Y no, no es música, allí no hay una canción Oye eso rimó Y en parte sí Pero por qué Cancerbero hizo la diferencia Por qué este artista se diferenció de los demás por sus letras Simplemente por sus letras No voy a decir aquí, uy es que tenía una voz buena, una voz potente Porque mucha gente cuando habla del tipo resalta esto, el tema de la voz Y claro tenía una voz así bien buena Porque me gusta y creo que a mucha gente la atrapa es eso Pero el tema va más allá de la voz El tema va en las letras ¿Qué tipo de letras tenía? Es sobre su arte y enfocándonos especialmente en las letras El tema lírico mi hermano Quiero iniciar hablando de él con esta canción que se llama Aceptas Hay mucha gente que no entiende que el gobierno No es el único que debe cambiar pa' frente a este infierno Aquí hace falta leer y usar los cuadernos Y reconocer que la juventud no es un don eterno, no Esta canción es una invitación más que todo Ya, a que la gente más que ponerse digamos a criticar a su gobierno actual Y decir, es que este mundo pues está mal y toda la cosa que de por sí ya está Es a que tome los libros, a que tome los cuadernos, a que estudie, a que aprenda Y no solo lo dice Cancerbero Los pensadores y los queremos llamar como filósofos lo dicen Es que si un pueblo no cambia su pensamiento No puede pretender que quien lo domine cambie Es imposible O sea, nosotros somos los que ponemos a esa gente allá arriba Eso debe alentarnos, que el pueblo es mayoría Entonces Cancerbero en sus canciones demuestra esto Invita a la gente, en esta canción en particular A que despierte, a que alce la voz A que alce el puño, pero como pueblo Con conocimiento, con poder, con inteligencia Ya, y no salir a las calles a decir ¡Ey! inconforme Y luego volver a mi casa y sentarme a mirar la televisión O sentarme con el móvil a mirar los memes que se ponen en Facebook No Otro tema bastante interesante es Jeremías A según yo lo veo, es un tema de relaciones sociales Parafraseando No críes cuervos o arrancarán los ojos de tus cuencas Parafraseando Y es muy cierto En el mundo no se puede confiar Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo Y si no lo entiendes así, bueno, lo aprenderás a punta de coñazos Y es que esa es la realidad del día a día No todo es color de rosas Y no todo el que me sonríe, me está sonriendo por dentro Yo puedo estar hablándoles aquí y por dentro diciendo que son una banda de... No sé, de eso se trata De despertar No nos quedemos en los temas Siempre miremos a trasfondo Con estos artistas hay que hacerlo así ¿Y la felicidad qué? Dijo que nos preocupamos por tonterías Tonterías que hacen que la felicidad se destruya Que sea confundido La felicidad con dinero en exceso Mientras la vida se escapa sin retroceso Otra canción maravillosa de este hombre ¿Y por qué tan maravillosa hay aguas y las manos? Bueno, resulta que esta canción te enseña lo que es la vida actual La gente se preocupa más por cómo se ve físicamente Que por de pronto lo que tiene en la cabeza Se preocupa de pronto por tener mucho dinero y por capitalizar Y deja de lado de pronto el hogar, la familia, los amigos, la gente Cosas que verdaderamente son valiosas Y que él dice lo único que nos llevaremos Se trata de tener un poco de conciencia Y no de pronto enraizarnos en un asunto Y dejar que eso nos consuma, nos consuma, nos devore Y nos desaparezca Es épico es una canción que en lo personal me gusta mucho Es esta donde está Cam pues rapeando con Satanás Allí en un duelo ¿Y por qué me gusta tanto? Dejemos de lado el tema de que muere O más o menos estuvo medio muerto Y llegó al infierno y allá estuvo con Satanás Dejemos de lado eso y enfoquémonos en el momento En el que él ve a las almas en el pozo este del infierno Allí bañándose Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso Como Juan Pablo II ¿Qué pasa allí? ¿Por qué de pronto el Papa? ¿Por qué de pronto gente que nosotros creemos y creímos que era gente buena? No conocemos lo que hay en el interior de cada persona Lo que se ve aquí es una cosa Lo que está dentro es otra muy diferente Me gusta mucho porque esto aluce al libro de Dante Alighieri Obviamente es mucho más complejo Hay, si no mal recuerdo Son nueve anillos Nueve círculos Donde está pues la gente que se suicida La gente que asesina Y para cada persona hay un castigo Para cada grupo, segmento de personas Hay un castigo en particular Les invito a que lean la obra En serio, es buenísima El infierno de Dante Alighieri La última canción de la que quiero hablar Es Un día más en el barrio Es una canción a la sociedad Y creo que eso es lo que lo hace mágico a este tipo Que él no te tiene temas aquí románticos Temas de desamor Desde luego que tiene sus obras respecto a esto Pero vamos por el tema social Tirarle al gobierno es peligroso Esto de que se suicidó a mí no me cuadra Pero bueno, no soy yo aquí un detective Para tratar de descifrar todo Y cuadrar el pus para que la cosa funcione Pero todo aquel, chicos Créanme Que habla mal del gobierno Muere Y Cancerbero Fue asesinado En esa obra lo reúne Habla de las incongruencias sociales De esos gobiernos que hablan sobre Vamos a acabar con el terrorismo Vamos a ser una mejor nación Vamos a dar escuelas, hospitales Por eso, escuchemos a Cancerbero a conciencia Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Suscríbete si eres nuevo Que nos ayudarías a crecer Que te digo que hace rato Que esto no tiene un nuevo suscriptor Es abrumante Hasta la próxima Camaradas